Ella me dice triste que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Y le pesado quiere ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Y quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pobre donce ya Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle Pídele no seas cobarde Escúchame Quiero que me sientas Ella no olvida todo lo que tú le hiciste Pues no sé cómo pero lo conseguiste Para este invierno tú fuiste Conmigo aprendió que el amor no se abriga Que por instinto solo se perfila Tu amor es seguro y sin medida Y siguiendo sus pasos ella te encontró Y siguiendo sus pasos ella te encontró Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pobre donce ya Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame No quiero que me compares Muchacha Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Pídele perdón Pídele perdón Que ella no se merece tragedia Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Ella me dice triste que es su fantasía No es el lugar de una estrella Oye mi mensaje Si tú eres mi muchacha Pídele perdón porque ella no merece Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Oye mi mensaje Pídele perdón porque ella no merece Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Es así que es mía Casi casi mía Pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal por Dios No seas duro con ella Te lo digo Te lo vuelvo a repetir Es una hermosa amigueña Te lo dije Dio que tú fallaste ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Más quita! ¡Más quita!